Bienvenidas, bienvenidos a Observatorio, a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de estas obras inmensas, grandes, que implican millones de recursos económicos y que prometen supuestamente progreso y que se conocen como megaproyectos. Y en particular vamos a hacer referencia, sobre todo en el segundo bloque del programa, a un caso concreto de una hidroeléctrica en el estado de Puebla. Pero bueno, primero quizá lo que hay que decir es, ¿qué es un megaproyecto? Bueno, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema de Naciones Unidas se habla de proyectos de inversión o de desarrollo, que implican actividades que pueden afectar los territorios, las tierras, los recursos naturales, bueno en este caso particularmente de los pueblos originarios. Se habla que los megaproyectos o los proyectos de inversión tienen que ver particularmente con actividades extractivas a gran escala. ¿A extractivas, por ejemplo? Por ejemplo, se habla de minería y se habla también de otro tipo de proyectos como proyectos eólicos, proyectos turísticos, incluso de agroindustrias. Entonces, en el Sistema de Derechos Humanos se habla, insisto, de proyectos de inversión o desarrollo que pueden afectar, tener algún tipo de afectación sobre los territorios y los recursos naturales. Ok. Y esta segunda parte, que es la más importante, de la afectación potencial, también viene compensada, y te pregunto, Diana, porque con un discurso de que al final también son proyectos de inversión de los que depende la modernización, el desarrollo, digamos, el crecimiento económico, la proyección y la transformación de nuestras sociedades y que esa contracara es la que compensa los posibles efectos colaterales negativos que pudiera tener. Sí, que es lo que regularmente ocurre en comunidades que son afectadas o impactadas por este tipo de proyectos. Es decir, que en la Sierra Norte de Puebla estos megaproyectos han tomado el nombre de proyectos de muerte, pues eso ha representado, representa para los pueblos y comunidades este tipo, la imposición de estos proyectos, que al final es ello. Son las últimas personas en enterarse de que estos proyectos están en marcha sobre sus tierras y territorios y que atentan contra sus formas de vida. A ver, y esta parte que dice, porque la contracara de nuevo el argumento va a ser, sí, pero eso es positivo, eso te permite desarrollarte, eso te permite modernizarte. ¿Qué decir frente a ese argumento? Me parece muy claro este punto. Sí, para las comunidades indígenas lo que les representa es muerte de su entorno y de su forma de vida. Pero hay un argumento, digamos, por el otro lado, que intenta justificar estas inversiones pensando, y creo que además se dice eso, en un interés más amplio, en un interés general. Bueno, ahí creo que habría que cuestionar cuál es el concepto de desarrollo que plantean de aquel lado quienes están intentando implementar estos megaproyectos. Es un desarrollo, y ahí preguntamos, es un desarrollo que trae justo impactos negativos a las comunidades. Ejemplos hay muchos, por ejemplo, en la minería, hay casos como recientemente se celebró el aniversario del derrame en el río Sonora, que hasta la fecha sigue teniendo impactos en la salud, en el agua y en la salud de las personas. Y bueno, así sí buscamos, hay un montón de ejemplos, está Carrizalillo en Guerrero, por ejemplo, en donde igual las afectaciones en términos de salud por la actividad minera que se ha desarrollado ahí, pues es muy fuerte. Entonces, pues sí, el argumento es nosotros traemos trabajo, traemos bienestar para las comunidades, pero la realidad que se está mostrando es otra. Quien está padeciendo esos impactos, pues es la gente que habita ahí. Incluso es cuestionable, por ejemplo, en términos de empleo, si realmente trae el empleo que se está prometiendo. Lo que se ha visto en casos concretos, pues es que eso no ocurre así. Incluso, bueno, hablando, por ejemplo, de minería de oro y plata, bueno, la minería a cielo abierto, que está ya muy claro que es esta minería que genera una devastación inmensa con tajos de gran tamaño sobre los territorios. En el caso del oro y la plata, cuestionamos cuál es la utilidad realmente pública, por ejemplo, del oro. Hicimos en fundar una investigación y mayormente el oro se utiliza para joyería, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces hay un cuestionamiento también en términos de cuál es realmente la utilidad pública, pues sí, y para el bien social, ¿no? No, me parece muy importante. Decía si me gusta y me importa y quiero que subrayes esto de sus territorios, porque después a la gente nos cuesta darnos cuenta que genuina, legítima, históricamente, hay comunidades y hay pueblos que viven su espacio vital como un territorio propio en el que despliegan una forma de existencia que no puede entenderse sin ese territorio en concreto, Diana. Pues es justo los puntos principales por los cuales hay un proceso abierto de conflictividad social ambiental en el país, pues por como decíamos, estos proyectos impactan principalmente en territorios indígenas y estos territorios son pues más allá de la tierra física que hay en ello, así es la representación simbólica lo que posibilita la manifestación de la identidad cultural en un espacio determinado. Y es eso lo que de repente cuesta trabajo desde el ámbito jurídico entender que esto es mucho más allá de una representación simple de decir, esta tierra está titulada por alguien en específico, esta tierra es ocupada culturalmente por alguien en específico. Son conceptos bien diferentes, tierra, territorio, que tienen ámbitos sustanciales a la identidad cultural de muchas personas en este país. Me parece interesante porque es una distinción entre distintos tipos de propiedad, ¿no? La propiedad jurídica de quien es, digamos, el que adquiere un predio determinado y la propiedad vivencial y simbólica de quien lo habita, de quien lo vive y de quien recrea su existencia en la misma. Y creo que ahí hay un dato que sí merece la pena ser reconocido y que creo que es el que explica, por ejemplo, todo esto que ustedes conocen y trabajan muy bien y que es el tema del derecho a la consulta. ¿Qué decir de eso? Sí. Bueno, hay mecanismos o herramientas dentro del derecho internacional de los derechos humanos que están previstos para la protección justo de derechos como el derecho a la propiedad o la tierra y territorio de los pueblos originarios o el derecho a la libre determinación, como por ejemplo el derecho a la consulta. El derecho a la consulta es una herramienta, es un derecho en sí mismo, pero es una herramienta al mismo tiempo que lo que busca es ante proyectos como estos proyectos de inversión y desarrollo, proteger y garantizar que los pueblos originarios pues van a ejercer de manera efectiva ese derecho a la propiedad, a la tierra, al territorio, a la libre determinación, al medio ambiente, al agua, etcétera, etcétera. Lo que vemos en la realidad, bueno, el derecho a la consulta tiene que ver justo con cada que pretenden autorizarse o darse permisos para la implementación de estos megaproyectos, pues el pueblo originario tiene el derecho de conocer de qué se trata ese proyecto y de tomar decisiones respecto de él, de dar su consentimiento en dado caso. El derecho a la consulta va encaminado justo a eso, un proceso que permitirá al pueblo originario conocer el megaproyecto, participar en torno a su implementación, autorización y pues justo tomar una decisión al respecto. Lo que vemos en la realidad es que este derecho de la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, pues es un derecho que ha sido y está siendo sistemáticamente vulnerado, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que, pues primero se otorgan los permisos o se han otorgado los permisos en años anteriores y puede ser que se haga la consulta pero de manera posterior, la consulta diría yo, entre comillas, o que simplemente esté implementándose ya el proyecto y ni siquiera haya habido una, llamamos nosotras una simulación de consulta, ¿no? Bueno, eso. Y diría yo también que hay otras herramientas o mecanismos previstos también en el derecho internacional, como la obligación del Estado de estudiar los impactos sociales, culturales, ambientales y de derechos que estos proyectos pueden ocasionar en los pueblos No solamente ambientales, a ver, eso es un tema, porque lo ambiental suele ser, digamos, el impacto más considerado, más reclamado, más ponderado. Así es, no es una obligación solo respecto de impactos ambientales. En el convenio 169 de la OIT se señala en el artículo 7 que cada que se prevé la realización de este tipo de proyectos, tienen que hacerse los estudios, en el convenio se habla de estudios ambientales, sociales, perdón, ambientales, culturales y espirituales. En el año 2007 y 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca una sentencia que es la sentencia del caso Saramaca contra el Estado de Surinam y en el 2008 se hace una interpretación de sentencia y en estas dos sentencias justo refuerza esta obligación del Estado que cada que se pretenden autorizar o concesionar este tipo de proyectos tienen que estudiarse por parte del Estado los impactos sociales y ambientales y establece también que el ámbito social abarca lo cultural, el ámbito de derechos, el ámbito espiritual. Entonces es todo un cúmulo de campos de incidencia sobre los que se tiene por parte del Estado que hacer estudios pues justo para ver cuál va a ser el impacto real a corto, mediano o largo plazo, si va a haber un impacto acumulativo, en fin, que permita tomar decisiones en torno a si autorizar o no el proyecto de inversión o desarrollo y bueno decir también que la Corte Interamericana estableció en estas sentencias una serie de estándares muy importantes que son los estándares mínimos que se tienen que contemplar en estos estudios incluyendo la participación efectiva de los pueblos a la hora de elaborar estos estudios y bueno la realidad que vemos también es que esta obligación ha sido sistemáticamente incumplida por parte del Estado. ¿Y qué pasa si el Estado incumple? Pues tenemos unas licencias, autorizaciones, una posibilidad de implementar un proyecto sin la consideración de los impactos ambientales, culturales, sociales que puede tener un proyecto y uno de los principales problemas de esta violación sistemática a esta sentencia es que es el Estado quien debería estar cumplimentando con el desarrollo de estas evaluaciones de impacto social y ambiental y en el caso del sistema jurídico mexicano es la empresa o las empresas interesadas las que realizan este proyecto y quienes pagan a los especialistas que se supone independientes y pues claro que quien paga manda. Que es una simulación digamos totalmente. ¿Y ahí qué consecuencias jurídicas tiene, qué consecuencias prácticas tiene ese incumplimiento reiterado que según me dicen sucede todo el tiempo? Pues lo que hemos estado haciendo es intentar impugnar justo estos procedimientos de evaluación de impacto ambiental y ya platicaremos un poco más adelante del caso del proyecto Eroeléctrico Puebla 1 en la cual se está impugnando precisamente que no hay una evaluación de impacto social y ambiental que permita considerar o conocer previo a la autorización de estas autorizaciones, de este proyecto en general, los impactos profundos que va a tener sociales y culturales. Y entonces esa ha sido un poco la batalla ahora, el poder a través de los órganos judiciales impugnar estos incumplimientos. O sea, ir a la justicia. Pues vamos un cuarto y volvemos para que me cuenten el caso concreto de este proyecto hidroeléctrico Puebla 1. Ya verá usted que es muy interesante no solamente por sus implicaciones, por sus beneficiarios, por sus intereses, sino también por la estrategia de litigio que se ha seguido para impugnar este proyecto por parte de las comunidades afectadas por el mismo. Ya volvemos aquí a Observatorio, Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta en Observatorio, en Observatorio Cotidiano y estamos hablando de este tema de los mega proyectos o proyectos de inversión, para ser técnicamente más preciso, que tienen potenciales, muchas veces reales afectaciones en la vida de las comunidades que viven en territorios determinados y que de repente ven su lugar de vida alterado y nos dices por obras de las cuales ni siquiera se les avisó. Tú lo llamabas de una manera muy fuerte, megaproyectos de muerte, proyectos de muerte para esas comunidades. Cuéntenme el caso concreto de esta hidroeléctrica Puebla 1. Empecemos por ahí ya. Bueno, el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 es eso, un proyecto hidroeléctrico que busca generar energía a partir del represamiento, con una cortina de 42 metros de altura, un agua que buscará ser conducida por un túnel de cuatro y tantos kilómetros de extensión para llegar a una casa de máquinas. Este proyecto está en tres municipios en la Sierra Norte de Puebla, es Aguacatlán, Tlapacoy y San Felipe Tepatlán. Busca generar energía a partir de un permiso, un título de autoabastecimiento que lo otorgó la Comisión Reguladora de Energía para Grupo Walmart de México. Está Vips, Wall 2 Dólar, Suburbia, Colchas México y una particular. A ver, me tengo que detener. ¿Esas son las empresas que se verían beneficiadas con esto? Así es. ¿Y no se vería beneficiada la comunidad, la ciudad, un municipio, nadie, digamos, que pudiéramos llamar como colectivo social? Solo en caso de tener excedente de la capacidad que está buscando generar, será destinada a los municipios vecinos y a los que irá sobre la línea de alta tensión. Queda destacar que este permiso está diseccionado, digamosle de alguna forma, pues se aprobaron dos manifestaciones de impacto ambiental, una por el proyecto, la presa más grande y la casa de máquinas, una por una presa pequeña y aún no está aprobado o presentado la manifestación que será de la línea de alta tensión que se hace indispensable para conducir la energía que se producirá en esta hidroeléctrica. Ahora, ante este proyecto, por lo que entiendo, regresando a lo que decíamos al cierre del bloque anterior, se han movido acciones legales. Sí. Fundar y el Consejo Teatlali hemos venido acompañando a tres comunidades totonacas, la comunidad de San Felipe, Tepatlán, Altica y San Mateo, Tlacotepec, con la interposición de un juicio de amparo en contra de un cúmulo de permisos que dan origen a la implementación del proyecto hidroeléctrico Puebla 1. Se trata de un juicio de amparo que presentamos en abril de 2016, reclamando a diversas autoridades que fueron las que dieron estos permisos, entre ellos la Comisión Reguladora de Energía que comentaba Diana, la Semarnat por autorizar la manifestación de impacto ambiental, la propia Secretaría de Energía, la CONAGUA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otras. Y bueno, justo lo que se les reclama es haber otorgado estos permisos en violación a varios derechos, entre ellos los que ya mencionábamos en el bloque anterior, el derecho a la tierra y al territorio, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente sano y el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, porque en este caso los permisos empezaron a ser entregados en 2009, hubo permisos en 2009, 2011, 2013 y vino una simulación de consulta entre marzo y abril de 2015, pero bueno, fueron seis años después de que empezaron a darse los permisos. El amparo lo presentamos en abril de 2016. Y desde el punto de vista físico, material, digamos de infraestructura, ¿qué se ha hecho? ¿Existe ya parte de la infraestructura? ¿Existe ya en estas presas? ¿Existe ya este cuarto de máquinas o no? No, no existe. Lo único que hay en territorio es la construcción de un cuarto para hacer mediciones hidrométricas, pero no hay una construcción, digamos. O sea, se ha logrado detener esto, digamos. Sí, lo que sí hay es presencia de la empresa buscando hacer incidencia de vinculación social para el convencimiento de los beneficios y desarrollo que traerá este proyecto. O sea, sí hay, digamos, una labor de trabajo, de cabildío político, digamos, por parte de la empresa ante la comunidad. Así es, y avivar estos impactos previos a la implantación de los proyectos, que son pues la ruptura del tejido social y es una conflictividad abierta entre pobladores que están a favor y en contra, polarizados por estos supuestos intereses o desarrollo económico que traerá el proyecto. A ver, ¿se ha generado entonces ya polarización en la comunidad? ¿La comunidad no tiene una sola postura? Sí, bueno, en estos municipios donde se va a implementar el proyecto hay gente que está a favor y gente que está en contra. Hay comunidades de las que acompañamos, por ejemplo, San Mateo Tlacotepec, que sí está, yo diría que la enorme mayoría está en contra. En las otras dos comunidades, bueno, de hecho decir que en el juicio se apersonaron, se apersonó un grupo de gente de estas otras dos comunidades particularmente señalando al juzgado que ellos tenían un interés contrario al de las comunidades quejosas porque... O sea, que están a favor de la hidroeléctrica. Porque justo lo que comentaba Diana, ¿no? La empresa ha llegado a ofrecer empleo, a ofrecer beneficios. Producto de esta supuesta consulta se firmaron unos convenios de beneficios compartidos en donde se establecen ciertas cantidades que la empresa se compromete a entregar a las comunidades a contraentrega de facturas, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha hecho también que la gente seguramente diga, pues sí, ¿no? Ante la precariedad económica que existe también en las comunidades, las empresas aprovechan esos huecos para terminar de fracturar el tejido social, ¿no? Entonces, bueno, en el litigio, pues justo también estamos, pues, viendo la participación de estas personas que están con la empresa y, bueno, esperando justo que se decida respecto de las violaciones, ¿no? Está muy fuerte esa dimensión, digamos, en la cual el poder económico incide en las dinámicas sociales y termina condicionando las decisiones políticas. Y ahí me interesa mucho saber qué papel juega lo que ustedes hacen, que es el derecho. El derecho, digamos, en este caso, no como un instrumento de protección de los intereses de la empresa, sino al menos en el caso de lo que ustedes han presentado, con estos amparos como un instrumento de protección de la minoría que podría haberse afectada, Diana. Bueno, pues es lo que se ha intentado hacer, de alguna forma, el buscar a través del litigio como una herramienta que es a petición de las comunidades que han decidido afrontar y resistir este proyecto de las vías legales y pacíficas para poder ver solventados sus derechos que ahora consideran, como que están considerados violentados por este proyecto que, como decía, fueron los últimos en enterarse de su realización y de para quién iría destinada a la energía y pues que verán afectado un río que tiene importancia cultural, que es el río Jajalpan, para la identidad totonaca que habita esos municipios. Entonces, es lo que se ha intentado buscar a través de las vías legales y pacíficas, hacer un proceso de exigibilidad de derechos. Así es un planteamiento muy interesante, ahora que escucho esto del río, del significado que tiene para la vida cultural y lo hilo con algo que comentabas tú, que es qué concepción de desarrollo tenemos. Para algunos habitantes, por lo que me dicen, de dos de las comunidades, el desarrollo que se les promete con estas presas podría ser un desarrollo interesante, transitable, ¿no? Pero pues hay legítimamente quienes dicen que no. ¿Cuál sería el desarrollo alternativo? Digo, si es que hay que tener un desarrollo, no, 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 te pregunto. Bueno, en las organizaciones, de hecho, pues justo hemos intentado empezar a entrarle, a identificar cuál es este desarrollo alternativo, porque el territorio, la tierra, el territorio, los recursos para los pueblos originarios tienen una concepción diferente a la que tenemos ordinariamente en esta cultura occidental. El territorio, hay un vínculo especial, pues, entre los pueblos indígenas y el territorio en el que viven. Es el espacio en el que, pues, justo en el que se desarrollan, en el que habitan, no sólo del que subsisten, del que obtienen los recursos con los que subsisten, sino ven realmente al territorio como una madre, ¿no? El río Ajajalpan, como dice Diana, pues tiene un significado particular en este caso para los pueblos totonacos. Hacen incluso rituales en el río, una mezcla entre religioso, católico, con la cultura indígena, a la que, por ejemplo, acuden a pedir lluvias, ¿no? Ha habido épocas de sequía y la gente ha ido al río a hacer estas celebraciones para pedir, pues eso, que llueva, pues para tener los recursos para subsistir. Entonces, la concepción es diferente y en realidad el Estado mexicano, en lógica de sus obligaciones de respeto, protección y garantía de los derechos de las personas, tendrían que estar, pues eso, implementando políticas públicas, actuando en lógica de que estas concepciones que tienen los pueblos, pues se cumplan, sean efectivos, ¿no? Si la gente quiere seguir cultivando los territorios, si la gente quiere seguir manteniendo esta concepción respecto del río, respecto de los recursos, pues el Estado tendría que crear políticas para garantizar el ejercicio de esa lógica y de esos derechos. Pues me parece interesante y yo lo único que te preguntaré, Diana, es si la comunidad, al menos la comunidad que ustedes han ido acompañando desde el punto de vista jurídico, ¿tiene, digamos, claras las implicaciones de todos estos derechos y de lo que está en juego desde el punto de vista de la acción legal o simplemente su postura es una postura de oposición a la realización de este megaproyecto? Creo que ellos están muy claros en relación, pues por eso estamos aquí, por eso estamos acompañando, creo que es un proceso previo el que ellos identifican la violación de sus derechos y buscan, primero al Consejo Tuyatrali, a través del INDEC, y nos encontramos, por la fortuna de la vida, a fundar, que nos acompaña. Y claro que ya hay una concepción de lo que se quiere y lo que no, y creo que no es como más allá de ir a buscar las opciones de desarrollo que hay. Hay ya proyectos de vida que han estado históricamente en la historia de los pueblos y comunidades y que solo es cuestión de apoyar en relación a identificar cuáles son esos para apuntar hacia ahí. Entonces eso es la claridad que hay desde las comunidades. Ellos apuestan por sus proyectos de vida. Me parece muy interesante, me parece muy interesante además que este respeto y esta batalla se encauce a través de las vías jurídicas y que hayan encontrado hasta el momento eco en las instancias jurisdiccionales, lo cual no necesariamente sucede todos los días. Última pregunta porque tenemos que cerrar. ¿Por qué se involucran organizaciones sociales como ustedes en esto? En el caso de Fundar, pues porque Fundar había empezado a trabajar temas relacionados de tierra, territorio y pueblos originarios, había empezado a trabajar temas de consulta y bueno, también en 2015 abrimos una línea de defensa porque creemos firmemente que los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos en general, los derechos de los pueblos indígenas en general, en particular, perdón, tienen que cumplirse. Es una obligación del Estado y tienen que cumplirse. Pues con eso me quedo y me parece suficiente. Muchas gracias a las dos por haber estado acá. El tema es importante en general, pero el tema también es importante en el caso concreto en particular y por eso nos pareció importante hacer este programa de observatorio, de observatorio cotidiano, porque estos proyectos de inversión, megaproyectos como también se les conoce, han tenido un auge y un impacto muy importante en muchos territorios y México no es la excepción. México es un país en el cual encontramos a lo largo y ancho del territorio inversiones de esta naturaleza con consecuencias como las que acá ya se nos han explicado. Como usted sabe, a nosotros el tema de los derechos aquí en observatorio también nos importa. Así que nos vemos acá la próxima semana, como todos los martes, en TVUNAM, en Observatorio, en Observatorio Cotidiano.